¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, fue en abril del 2022 cuando Camilo y Evaluna le dieron la bienvenida a su pequeña índigo. Y todo parece indicar que los intérpretes de por primera vez han decidido que su primogénita se convierte en hermana mayor. Y es que fue la revista All España quienes dieron a conocer la feliz noticia, revelando que Camilo y Evaluna aún no saben el género de este nuevo bebé, pues en realidad está comenzando su tercer mes de embarazo. Dato que nos ha hecho saber que el bebé nacerá en agosto. Ahora bien, por el momento la pareja ha mantenido total discreción en torno a este nuevo episodio en sus vidas, aunque han hecho un misterioso anuncio en sus redes sociales, pues ambos compartieron un video en el que se les puede ver sonrientes dando a conocer el lanzamiento de Please. Hola soy Camilo, dice Evaluna por lo que el colombiano expresa Y yo soy Evaluna y en febrero hay música nueva. El 7 de febrero sale Please y yo les tengo un par de sorpresas más. Soy Camilo y yo soy Evaluna y en febrero hay música nueva. El 7 de febrero sale Please y yo les tengo un par de sorpresas más. Mientras que la hija de Ricardo Montaner eleva las cejas, además de escribir hola somos Camilo y Evaluna y el 7 de febrero sale Please y un par de sorpresas, lo que ha hecho pensar que en el videoclip incluirán la noticia de su dulce espera, tal y como sucedió con su tema Índigo. También cabe destacar que durante su paso por los TikTok Awards lucieron matching outfits, pero al ser holgado se impedía ver el abdomen de Evaluna, aunque eso no evitó que en un video publicado por Camilo en sus Instastories se alcanzara a ver abultada la pancita de la también actriz. Y para seguir escondiendo su creciente pancita, Evaluna optó por subir al escenario luciendo un vestido cuya falda estaba abultada, así como decorada con varias plumas, dejándose el blazer a juego con el pantalón de Camilo, el cual ayudó muy bien a disimular la pancita. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!